Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional transmitiendo como todos los días de 13 a 14 horas por la 106.19 y en www.radiocop.com.ar Estamos aquí junto a Carla Fontana que ya nos presentamos en el bloque pasado y Daniela Torres que les habla ya él ven en la conducción del programa Un saludo les mandamos de paso a Pablo El Chino Murcia que controla como todos los días que todo salga a la perfección Antes de ingresar al tema del día de hoy el tema central que anunciábamos ya en el primer bloque ¿Por qué Carla no pasamos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? Las vías de comunicación para comunicarse con el programa Integración Nacional son al teléfono 155 26 71 96 por Facebook nos encuentran como Programa Integración Nacional y si no a través de Twitter por arroba INT Nacional FM Bien, recordemos que también estamos filmando el programa del día de hoy por lo tanto pueden ingresar a observar los programas ya emitidos en la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar allí pueden observar estos bellos cuerpos que están aquí compartiendo con ustedes el programa Integración Nacional ¿Usted, Daniela, se resiste a observar la cámara, por ejemplo? Ay, sí, ¿no? ¿Sí? ¿No es muy camarógrafo? No, no es tan narcisista Eh, ¿por qué? Ya de poquito a poquito le va a empezar a gustar la fama a usted Seguro ya se va a empezar a sacar la camperita Si vas a ser la gran height, viste esta que andaba protestando ahí en la marcha en Buenos Aires Eh, hicieron una protesta en ropa interior Ah, no Estaba buena, le digo, debo aclarar a mí que estaba Uy, ¿sabés quién estamos hablando? No, 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 no Una tal, no me acuerdo Pamela High, no me acuerdo cómo era el nombre La apellida era height Natasha Natasha Ah, pero esta chica sí, ¿no? Tiene una trayectoria Sí Sí, 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 ¿cómo para haber hecho eso? Estuve leyendo y observando su trayectoria Particularmente cuando su trayectoria iba hacia algún lado yo observaba Y vi esa trayectoria, podríamos decir Yo creo que este gobierno es muy fascista y dictatorial Como para que no permitan este tipo de imágenes Así que le mandamos un saludo de paso a nuestra amiga Hyde A nuestra estimada Que espero que sea alguna de mis seguidoras en Twitter Es brava, ¿eh? Después te aviso Bueno Después no te quejes Un pequeño sacrificio No sea por la causa y por la paz Bien, habíamos estado anunciando en el primer bloque Y enunciando uno de los temas que vamos a estar tratando En el programa del día de hoy Que tienen que ver con las repercusiones de la marcha del pasado jueves 13 de septiembre Ojo con los idus de septiembre Publicamos una nota ahí en una foto en Facebook Desde la revista Integración Nacional Porque parece que los septiembres son jodidos Para los argentinos particularmente Y particularmente los idus de septiembre Los 13 han sido jodidos Los 19 también Hay que observarlo con mucho detenimiento esto Y vamos a estar haciendo referencia a las repercusiones que tuvo Bueno, el viernes estuvimos tratando el tema Y justamente producto de un mensaje que nos llegaba el viernes Que no lo pudimos leer en realidad Porque no era muy claro el planteo que se decía en el mensaje Pero luego poder conversar mínimamente con esta oyente No le había cerrado las explicaciones que habíamos pretendido dar aquí Desde el programa de integración nacional Entonces la idea es poder desarrollar un poco más Respecto de cuál es nuestra opinión Respecto de lo que sucedió el jueves pasado Y para eso traemos a cuento algunas de las declaraciones Que han estado dando vuelta respecto de la oposición No sé, ya que algunos sectores del oficialismo Lo han tomado como una especie de mensaje Para ser entendido por el gobierno Desde la oposición Han salido con algunas declaraciones Que determinan en última instancia Aquello que fue una marcha Que supuestamente era sin ningún tipo de contenido político Ninguna consigna Lo cual en realidad si uno se ponía a observar No había muchas consignas contundentes No había una propuesta concreta Ni alguien a quien proponer Pero... No, alternativas ninguna Ninguna Pero si vemos como luego de estas Luego de la marcha Algunos dirigentes Como el presidente del partido radical Y el presidente del partido demócrata Que no es casualidad que hoy estén en alianza En la legislatura provincial Tuvieron algunas declaraciones respecto de la marcha ¿Por qué no nos contás, Daniela? ¿En qué consistieron estas declaraciones? Bien, el presidente del abuserio local Alfredo Cornejo Manifestó que la marcha del jueves pasado Fue un llamado de atención para el gobierno Que derecha a la atrás Con todas las medidas restrictivas y abusivas de poder El mensaje fue Basta el abuso de poder La reelección es parte del abuso Por su parte El presidente del partido demócrata Andrés Grau Destacó que esto es una señal al oficialismo Y a Cristina Fernández para que tome nota Los argentinos somos tolerantes Hasta que nos fatigamos Exactamente Y hay una cosa más que dice ahí al final Andrés Grau Andrés Grau, sí Lo que dijo fue que Recuperar las libertades Como parte de las consignas Propuestas este jueves pasado No reformar la constitución Y que la presidenta Baje la soberbia Exactamente Que esos son en realidad Los puntos centrales A los que A ver Lo que discutimos el viernes pasado Y los análisis que se pueden hacer De estas marchas Primero Las Digamos Son varios aspectos Lo que podemos Podemos aquí desmenuzar Respecto de Esta convocatoria Estas manifestaciones Que se hicieron en gran parte De la Argentina O por lo menos En las principales ciudades Y no es casualidad Que en la provincia de Mendoza Una provincia muy conservadora También haya sido parte De estas De estas De estas manifestaciones Es que Por un lado La Esta falta de consignas O de alternativas De propuestas claras O de Algún candidato Quien pueda capitalizarlo En realidad En el fondo Lleva Tenía un contenido Un contenido político Digamos que Se enfrentaban A las principales medidas De este gobierno Que han sido Bueno Más allá De grandes medidas Como la ley De servicios De comunicación audiovisual De la recuperación De las AFJP De YPF En realidad La síntesis era Por el cepo cambiar Que Si bien Había Algunas consignas Que decían No es por los dólares Y entonces Había una grilla De Consignas En realidad Tiene que ver Esto con La composición social Que integraba A esta marcha Y Los déficits También por otro lado De parte del gobierno nacional Que tienen que ver Fundamentalmente En el aspecto cultural En un plan estratégico Industrial Claro Y más desarrollado Que Obviamente Entre otras cosas No ha podido Ser desarrollado En su plenitud Debido A las enormes Limitaciones Que existen hoy Por parte De la legislación Menemista Que aún sigue vigente Del plan de convertibilidad Que aún sigue vigente A pesar de la disparidad Cambiaria Pero que La O cualquiera Hoy puede comprar dólares Más allá de las restricciones De la FIP Y Por lo tanto De una reconversión De esa renta De las divisas No ya solamente En hacer frente A Las Importaciones Que hoy se llevan adelante En la Argentina O a las obligaciones De deuda Sino una reconversión De esta renta No un plan estratégico Industrial Que permita El desarrollo De una Burguesía industrial Que pueda encabezar El progreso económico Que ha tenido Ya sus antecedentes Esto Aquí En la Argentina Hay una Hay una obra Que es Desarrollada por Que llevada a cabo Por Don Arturo Jauretche El mediopero En la sociedad argentina Apuntes para una sociología Que Apuntes para una sociología General Que explica Este punto O que hace Referencia A lo que son Los tres fracasos De la burguesía Durante El rocismo El roquismo Y el peronismo Y el peronismo Como una expresión Más acabada Donde No podido comprender Estas clases De esta clase social No podido comprender En su totalidad Cuál es La función Que le compete En ese sentido Y no la comprendió En aquel momento De hecho La máxima expresión De la burguesía Durante el peronismo Que se transformó En lo que fue La confederación general La empresaria Y que tenía Como un ministro Que había puesto Un ministro De economía Miranda Por ejemplo Vio No pudo Comprender su destino Histórico Y en el 55 Fue golpista Y fue también Apaleada Luego por Los golpistas Del 55 Porque Formaron parte De los mismos Reclamos Hacia el gobierno De Perón Y Pero fueron Los que inmediatamente Después sufrieron Exactamente Como nos conversamos Fuera de aire La clase trabajadora Siempre sufrió Las consecuencias De la opresión De la oligarquía Argentina Y por lo tanto Siempre fue apaleada Por las dictaduras Cívico-militares Que gobernaron De manera de facto En la Argentina Pero Que esto tiene que ver Con estos fracasos Que tuvieron Y que lo explica Hija Oreche Al describir El medio pelo La tilinguería Argentina Que Si uno hace el paralelo Podemos encontrar Esa explicación En lo que pasó El jueves pasado En toda la Argentina Y particularmente Aquí en la provincia De Mendoza Cuando veíamos Como Sectores De la clase media Argentina Que Que Forman parte De la tilinguería Que Le dieron La base Social A los reclamos De los verdaderos Dueños Digamos De nuestra renta Hoy Que son Los de la corporatocracia Las empresas Digamos Las empresas O la oligarquía O el sistema financiero Ligado a la corporatocracia Internacional Que A los cuales Le convienen Digamos Los negocios Que se hacen Con la libertad De poder comprar dólares Con La libre disponibilidad De las divisas Que pueden ser Transferidas Y demás Estos sectores Que son los verdaderos dueños Y al mismo tiempo Los que escriben Los libretos Entonces decíamos En algún tiempo Estuvimos tratando Lo que fue La 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 transferencia De la renta Por parte De las grandes Los grandes Pules de siembra Lagún Gibón Dreyfus Cargill Y demás Que son los que Los verdaderos dueños De nuestra renta Y en consonancia Con algunas Transnacionales Mineras Por ejemplo Se lleva A un mostrero de renta Y No es reinvertida Y no es reconvertida Que es lo que El peronismo hizo Con el IAPI Por ejemplo Ya por la década del 40 Cuando Monopolizaba El comercio exterior Con Garantizaba un precio interno Vendía el excedente Afuera Y con ese jamón Que le quedaba La reconvertía En el proceso industrial Que implicaron Los dos planes Quintenales De la década del 40 Y El destino De lo que fue Esta tilinguería O el medio pelo Que Como explica Hija Oreche Trató de invitar Las pautas culturales La burguesía industrial Trató de invitar Las pautas culturales De agroganaderas Que Viajaban De vez en cuando A punta del este Pero más frecuentemente Hacia el exterior Y la tilinguería argentina Se pagaba en cuotas A un préstamo Que había pedido Para pagar Para poder viajar A punta del este De vacaciones Acá como ahí Citando ahí A Gabriel Delgado En unos comentarios Que habíamos estado Accediendo Imitan las mismas pautas culturales Que son invadidas Por los medios De comunicación Y por El sistema educativo En la Argentina Desde hace muchísimo tiempo Que fue uno De los grandes déficits Que tuvo Que tuvieron los dos Grandes movimientos nacionales Del siglo XX Yrigoyen y Perón Recordábamos el otro día Como los universitarios De 1918 Fueron golpistas En 1955 En 1930 Y aquellos mismos universitarios A los que Perón Le había dado La gratuidad De la universidad pública Fueron golpistas En 1955 Entonces Observamos allí Como Ese déficit En el sistema cultural Se repite hoy La universidad argentina Se opone A las principales medidas Del gobierno Sin ningún tipo Digamos Con esas consignas Casi vaciadas De contenido Pero al mismo tiempo Que parecieran tener Lo que es Esa libertad Esa Esa bandera argentina Con una frase Con una palabra Que es la libertad Y cantando Partes del himno nacional Particularmente En esa estrofa Libertad, libertad, libertad Para comprar dólares Una cosa totalmente Contradictoria Cuando los dólares No son argentinos Lógicamente Aquella divisa verde No proviene Justamente De Los bancos nacionales Exactamente Entonces Obviamente Hay una necesidad De comercio exterior De comercio internacional De que bueno Se comercialice En esta moneda Más allá De algunas excepciones Que será para otro programa Esto que hacíamos referencia Fuera de aire También Que es lo que está pasando Con China Con Japón Con Rusia Con Irán Y cómo están Transmutando El patrón dólar Exactamente Exactamente En sus propias monedas Exactamente Y eso Eso hace que bueno Que ya vamos a hacer Referencias En algún otro momento Pero Como explica Jaurice La tilinguería argentina Terminó siendo Y hoy O en aquel jueves Terminó siendo La carne de cañón De los verdaderos Redactores De la agenda Y de los discursos Para poder enfrentarse A las principales Medias de este gobierno Entonces aparece Cornejo De la unión cívica radical De un partido Que siempre fue Golpista En que Como decíamos también Forman parte Hoy Los radicales Un resabio Viejo Del algarismo Porque ni siquiera Se reivindican Yrigoyen O la mejor faceta Yrigoyen Por ejemplo Yrigoyen Cerró la caja De conversión Para que no se pudieran Seguir transformando Nuestros pesos En divisas Extranjeras Entonces Bueno Las divisas Por definición Son extranjeras Pero Cerró la caja De conversión Yrigoyen Hoy ellos La quieren mantener Claro Es como funciona Hoy el Banco Central Como una caja De conversión Entonces Sale a tener Este tipo de declaraciones Y dice Cornejo Hay que eliminar Las restricciones Esas restricciones Son particularmente Al dólar Que permiten La transferencia A renta Hacia el exterior Grau Del partido demócrata Por su tradición histórica Y por ser los chichones De la historia Que aparecen Después de cada golpe Y que han sido gobierno Aquí en la provincia De Mendoza También dice algo similar Y dice que Debemos recuperar Nuestras libertades Y no hay que reformar La constitución Que es otro punto Que también estaba Prontendose En esta marcha Que tenía que ver Con no reformar La constitución Y hoy La constitución Del 94 Que fue una constitución Para garantizar La transferencia De renta Hacia el exterior Y que no pudiésemos Ser propietarios De nuestra propia renta Debe ser reformada De esos efectos ¿Para qué? Y para que nosotros Podamos salir De este plan convertible Eliminar Toda la legislación Menemista Y reconvertir Esa renta En un proceso industrial Que permita Y que permita La aparición De una burguesía industrial Que pueda comprender Cuáles son Su verdadero destino Solo así Cuando se pueda comprender Cuál es el destino Y la función Que le compete A la burguesía industrial Es cuando Van a entender De que no pueden O que no debieran De ser carne de cañón De los discursos De la oligarquía argentina ¿Qué es lo que les pasa? Está bien Muchos sectores Quizá Descontentos Con el gobierno nacional Por la inflación Por ejemplo Por la inseguridad Y tantos Quizás En muchos otros aspectos Lugares comunes No la inflación Porque Es una realidad Que hoy atraviesa El gobierno Que hoy atraviesa La Argentina Debe ser comprendido Esto A los efectos De que No Este Digamos La No debe ser La única La única El único motivo Por el cual Enfrentarse este gobierno Más allá de que Combatir la inflación Se lleva adelante Con Estas medidas A las que hacemos referencia Bueno Lo tratamos de explicar Cuando hacíamos referencia Habíamos discutiendo La nota de Rodolfo Cabañano Sí Y también De paso Hagamos la síntesis Que hace Rodolfo Cabañano La nota esta Que salió el sábado En el día de los Andes Entre varias de las cosas Que menciona Rodolfo Cabañano Dice que este gobierno Quiere mantener Un valor Del dólar retrasado Y como hicieron Martínez de Hoz Martínez de Hoz y Cavallo Pone trabas Compara el gobierno De Cristina Con el de la Estadura Cívico-militar Y otra de las cosas Que dice Es que Sería mucho más Razonable Que el gobierno Oficializara Este desdoblamiento Y permitiera Que las personas Que lo deseen O necesiten Compren moneda extranjera En casas de cambio O bancos En este mercado financiero Que debería ser libre Sin que el banco central Deba sacrificar divisas Lo que se puede ver ahí Por ejemplo Es que Cabañano No está citando A la señora Vecina nuestra De la esquina Que quiere ir a comprar Dólares Para irse de viaje Al extranjero Sino que Él lo que quiere Plantear Es una liberación De la divisa De la compra De esta divisa Para justamente Estas grandes empresas Que no solo Llaman monopanizar Gran parte De la producción argentina Sino que a través De la comercialización De esta divisa Pueden Transferir La renta argentina Hacia el exterior Dejando sus ganancias En paraísos fiscales Por ejemplo Sigue reconvertida En la Argentina Y por eso Ver por ejemplo La especulación financiera A través de la inflación Los aumentos de sueldo Los aumentos De la realidad De los precios De la mercadería Y por ende Muchas veces El gran crecimiento Del desempleo Digamos Gran parte Del crecimiento Del desempleo Entonces Uniéndome a lo que Explicaba ayer Lo que nosotros Queremos hacer referencia Es que Toda esta Toda esta clase Media Tiringa A la cual nosotros Nos referimos Como bien explicaba Lael Siempre es usada De carne y cañón De base De sustento De reclamos Que no son tales Porque salir a reclamar Por la inflación Es legítimo La hay Existe Este gobierno Debería tomar medidas Como las que mencionábamos Para poder cambiar Esta situación Porque Es legítimo Reclamar No perder La calidad de vida Que hoy se ostenta ¿Cierto? El problema está Cuando Nuestros reclamos Son utilizados Por otros Otros personajes Políticos Empresariales Que lo que quieren Es poder Liberar El sistema Comercial Y poder así Seguir haciendo Sus negocios A base De que De todo Este pueblo Que supuestamente Ha hecho El llamado Atención Al gobierno Nacional Exactamente Y ahí Vos sabés que Por ejemplo Pasó cuando Golpearon Al gobierno De Perón En el 55 Cuando Reclamaban Por libertades Luego de Frondicio De Ilia O luego Del tercer gobierno De Perón Fueron Fueron las mismas Víctimas Que fueron Apaleadas Por las dictaduras Circomilitares De Honganía Y de Martínez De Oz Y Videla Y que Luego sufrieron Las consecuencias De las políticas Y la legislación Y todo el andamiaje Jurídico Político Que se dictó Durante el alfonsinismo Y particularmente Durante el menemismo Son las mismas Capas intermedias Este mediopelo Tiringo Y la tiringuería La que hace referencia Jaureche La que le dio La base social Como base de referencia A Carla Y que al mismo tiempo Fue luego La que más sufrió Una de las que más sufrió Los ajustes En la Argentina ¿Qué es lo que implica esto? A ver No significa Que obligadamente Tienen que comprender El destino Más allá de que Forma parte De sus obligaciones La burguesía La pequeña burguesía Al menos que Hace las veces De carne y cañón Pero es necesaria Una política Por parte del gobierno También en este sentido Porque hacíamos referencia A los fracasos Que tuvo No solamente la burguesía Sino el egoianismo Y el peronismo En la cuestión cultural Y hoy Es uno de los límites Que tiene el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner En cuanto a la cuestión cultural No se soluciona El problema Tal y como está planteado hoy Tratando de explicar Algunas cosas Por cadena nacional Las cuales Nos parecen igual Totalmente legítimas Porque son Válidamente utilizadas Y de hecho Sostenemos este gobierno Y lo volveríamos a votar Y lo vamos a volver a votar Si se reforma la constitución Pero Aquí es una necesidad La reforma Y la modificación De la cuestión cultural Que ha calado tan hondo Hoy En la sociedad argentina Que hace que Y no hay nada Que lleva 200 años Calando O sea que Tiene su profundidad Y han fracasado En esos intentos Muchos gobiernos Y hoy es una cuenta Pendiente más De este gobierno No alcanza solamente Digamos Es necesario Si o si Reconvertir la renta En base a la eliminación De la convertibilidad En base a la eliminación De toda la legislación Menemista Para evitar la transferencia De la renta Pero también es necesaria La modificación De la cuestión cultural Exactamente A través de los sistemas Educativos En todos los niveles Principalmente Como vos decías Antes de a él En las universidades Que es de donde salen Los futuros dirigentes políticos De allí surgen Digamos Las cabezas De todos estos Movimientos futuros Y también Bueno Es fundamental El papel que va a cumplir La ley de medios Que es O sea Que medio en este momento Es ignorado Ninguno Tiene un poder De influencia Terrible Entonces Es fundamental El tema De la descolonización Cultural En estos dos En estos dos Digamos En estas dos patas Digamos Que tiene El gobierno Se vuelve hoy Fundamental La ejecución De la ley de medios Al fin Sí Bueno Que en realidad Es la mayor preocupación De estos grupos Concentrados De los medios de comunicación Porque el 7 de diciembre Empieza a correr El término de la desinversión Y obviamente Han armado Todo este Han sido Uno de los principales Propagandistas De estas marchas Y de las Futuras Marchas que se van a enfrentar A este gobierno Y son uno de los grandes Responsables Y culpables De esta profunda Colonización Cultural Que existe en la Argentina Bueno Son las cuentas pendientes Que tiene el gobierno Es necesario explicar Todo este tipo de cosas Y es necesario Llevar adelante Algunas medidas No hay profundidad Como decíamos El viernes pasado El gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Ha demostrado Que cada vez Que ha sido Un tanto apretado Digamos Por las circunstancias Del momento Ha tomado medidas Interesantes Esperemos que este También sea un momento Y que tengan que ver Fundamentalmente Con estas medidas En las que hacemos referencia Esperemos que así sea No acabo el tema Pero si Arredondeándolo Nos vamos a ir A una pequeña pausa Sin antes reiterar Las vías de comunicación Carla ¿Te parece? Me parece Para comunicarse con nosotros Al teléfono 155-26-7196 Por Facebook Nos encuentran Como Programa Integración Nacional Sino también Por el Twitter Por Arroba INT Nacional FM Bien Recuerden que Estamos grabando El programa El día de hoy Así que También pueden ingresar A www.rinacional.com.ar Y observar Los programas Ya emitidos Nos vamos a una Pequenísima pausa Y enseguida Regresamos con más Integración Nacional Gracias